Una persona hace poco en un video que publicamos en mi canal de YouTube Un video en el cual hacíamos un review del televisor Samsung Q80T Nos dejó un comentario, se trata de Joel Peña Él pues deja ahí el comentario y dice Oye Luis, pues haz un video con los mejores televisores para Playstation 5 y Xbox Series X Pues bueno, lo prometido es deuda y aquí tenemos ya este tutorial, esta guía de compra Que ahora la estaremos comentando, estuvimos realizando esta guía junto con el buen Cesarín Acosta Que nos estuvo ayudando a compilar toda la información Realizamos charlas con distintos ejecutivos de compañías de Samsung, Sony, LG, TCL y Hisense Y nos dieron sus recomendaciones Un poco el texto arranca hablando de por qué pues tener que digamos que comprar un televisor para estas nuevas consolas Estamos hablando de que son nuevas consolas con una nueva potencia gráfica Y que pues digamos que para sacarle justo el jugo a esa potencia gráfica Sería muy importante contar también con un televisor que pues te permita justo eso Y pues digamos que se vea padre todo lo que estés ahí checando, viendo, compartiendo, etcétera, etcétera, etcétera Hay algo que también es muy muy importante que estas consolas digamos que si puedes tener como las distintas características Que te permiten sacar toda la potencia gráfica pero también hay que recordar están pensadas para jugar como objetivo primero Así que si tú conectas tu consola a tu televisor actual no importa si es del año pasado o de hace dos años Pero tiene digamos entrada HDMI Va a funcionar en ese sentido no hay nada que sea como un truco Sin embargo lo que hemos dicho no le va a sacar la potencia gráfica que podrías digamos que tener en uno de estos televisores Yo la verdad es que si por ejemplo conozco gamers, conozco, tengo amigos gamers que si La verdad es que para ellos lo único y lo importante es ver el juego y la jugabilidad, etcétera No están interesados en los gráficos, a ellos no les importan los gráficos Pero bueno, por ejemplo el primo, a él si le gusta que se vea todo padre, que se vea digamos con las mejores imágenes ¿En qué te tendrías que fijar? Todo esto lo estamos mencionando en el artículo pero aquí lo vamos a decir brevemente Pues número uno en el tipo de digamos que entradas HDMI que tenga tu televisor Algo que es muy muy importante es que tu televisor cuente con entradas HDMI 2.1 Este tipo de entradas son compatibles con video 4K pero que puede ser un video 4K con una frecuencia de 120Hz Y también pueden soportar digamos que imágenes en 8K pero a 60Hz Es un detalle importante Otro punto importante, oye Luis no me alcanza para un televisor 8K Tienes toda la razón, son carísimos Bueno, un 4K puede ser Punto también interesante, no va a haber juegos 8K en este momento De entrada no va a haber, así que pues que no cunda el pánico En ese sentido no necesitamos un televisor 8K Obviamente podría verse padrísimo Pero al final el contenido que hay en este momento Lo único que va a ser en 8K es como que si estuvieras estirando Obviamente adaptado para que se vea padre Pero vuelvo a lo mismo, no es contenido nativo Otro punto importante es que también tengan una tecnología HDR ¿Qué significa HDR? Bueno, básicamente es que tengan un alto rango dinámico Vas a decir ¿Qué significa eso? Luis Caigeno, entiendo Bueno, muy muy sencillo Que tu televisor pueda darte detalles en imágenes que tienen mucha iluminación y poca iluminación Donde hay sombras, donde hay claroscuros, etc. Títulos por ejemplo como, no sé, un The Last of Us Son juegos donde de pronto hay imágenes muy oscuras Entonces si requieres ese tipo de tecnología Para poder ver detalle en esas zonas donde hay poca luz O bien también ver detalles en paisajes Y hay títulos por ejemplo como Assassin's Creed Donde si realmente sería de mucha utilidad contar con HDR Y bueno, quizá el punto vital en todo esto es el tiempo de respuesta Nos estamos refiriendo a que sean pantallas que puedan correr Digamos que con muchas imágenes en muy poco tiempo Esto lo que permite, el que le lleguen más imágenes a tu ojo Te va a permitir o va a generar que haya mucha fluidez en el juego Y por otro lado que los movimientos que tú hagas en el control No tengan pérdida en ese tiempo Que no haya ese lag de milisegundos al momento de las reacciones Al momento de estar jugando Ese es un punto bien, bien importante Básicamente son algunas de las recomendaciones En este mismo artículo también mencionamos algunos de los modelos Sony por ejemplo está dando descuentos de hasta 10 mil pesos Si tú llevas tu televisor viejo y vas a comprar un nuevo televisor Entonces pueden hacer ahí como este cambalache Igual tienen ahí, no sé, el del abuelito, el de la tía, etc. Llevas tu televisor y te lo toman a cuenta de una nueva pantalla Y ya llevan rato con este plan de intercambio Y está bastante bueno porque también generas menos basura Sí, y creo que también lo que está padre, Primo Es que incluso ellos los llevan a reciclar Y creo que es otro tema Digamos que podríamos tocar después Pero sí, la basura tecnológica sí es un rollo Por ejemplo también ellos en cuanto a Sony Ellos nos recomendaron la pantalla Sony ZH8 Que es 4K y a 120 fotogramas por segundo Entonces digamos que estamos hablando justo de ese tipo de detalle Que tengas más imágenes para que puedan llegar al ojo Vemos también las de LG, ellos también cuentan con Digamos, hemos hablado de muchos de los televisores de LG Pero ellos cuentan con tecnología compatible con NVIDIA G-Sync Que esto también ayuda a que tengas imágenes mucho más claras Se vean suavizados No haya retras en las imágenes Son los únicos Ahorita, al día de hoy son los únicos que tienen G-Sync con NVIDIA Todos los demás tienen FreeSync que es con AMD Ahora, algo que no mencioné, por ejemplo, perdón Es que en cuanto al tiempo de respuesta La idea es que este tiempo de respuesta se vaya acercando al cero Para que obviamente sea inmediato Y estos de LG hay varios modelos que su tiempo de respuesta es de un milisegundo Está bueno Iba a decir algo, doctor No, no, yo digo que Mira Joel, qué bueno que te pusieron atención Y yo por Joel, yo les pregunté el otro día en monitoreo si no me pelaron Pero vete qué artículo te pusieron el día de hoy Lo que quiero decirte es que no Yo creo que a mí lo que me interesa mucho esto es que creo que La industria gamer es la que está poniendo como La valla más alta en la calidad de televisiones más que el cine ¿Qué opinan ustedes? Creo que son dos industrias muy importantes No sé si a la par Pero sí, cuando hablamos de juegos Ahora se toman en cuenta muchas más cosas Aquí hay muchos puntos Y hay que mencionarlos rápidos para que nos dé tiempo Si tú compras una consola como el Playstation 5 O el Xbox Series X Es como si te compras un Lamborghini, un Ferrari Y lo quieres manejar en una zona en la Ciudad de México Donde hay topes, vados y baches ¿Dónde? ¿No hay? ¿En México? Tienes una supernave con mucha potencia Pero no tienes esta carretera autopista Donde lo puedes exprimir y sacarle todo el jugo Y así se relacionan las consolas con las pantallas Luis, tú dijiste algo súper importante, primo La latencia Y hay dos tipos de latencia La de entrada y la de visión Claro La entrada Vamos a ponerla en contexto La semana pasada hablábamos del nuevo Note Y hablábamos que bajaron la latencia a 9 milisegundos Y era la respuesta del S-Pen Trabajando sobre la pantalla Es lo mismo Esta latencia baja de la que hablamos Es cuando pican un botón La importancia de que reaccione de inmediato el personaje Y porque es muy importante para los gamers clavados Porque puede mejorar tu jugabilidad completamente Los tiempos de respuesta De con el juego que estés echando ahí la partida Pueden funcionar muy bien Incluso cuando son partidas por internet Sí, sobre todo también Esto digamos cobró mucho más importancia Con el tema de los eSports De esta manera pues digamos que Se vuelven Estamos hablando de juegos competitivos Si tú por ejemplo dices Oye pues yo Luis no me interesa eso O sea a mí me interesa que se vea padre Pero la latencia no me interesa tanto Porque no voy a jugar por internet No me voy a conectar Juego FIFA pero lo juego en casa Pues quizá ahí el tema de la latencia No será tu punto de decisión Al momento de elegir el televisor En cambio sí podría ser No sé que tenga HDR Que sí tenga un puerto HDMI 2.1 Etcétera, etcétera, etcétera Tal vez un Wii ¿No? Será para unas pantallas Un poquito menos Que tengan menos características De lo que estamos hablando Porque son juegos muchísimo menos Demandantes Y a lo mejor ya cuando es En primera persona de shooting Y todo esto Sí ya necesitas a lo mejor Un LG CX OLED de 55 pulgadas Que ahorita Ayer el 12 de agosto del 2020 Estaba en 39,998 pesos de oferta En Liverpool Más o menos 1,800 dólares ¿No? Yo tengo una pregunta para ustedes Ajá Imagínense Si ustedes tuvieran que comprar Una marca por la que les gustara Para una consola en general Comprarían Por ejemplo Si ustedes tienen Sony La consola nueva de PlayStation Comprarían un Sony Porque creen que tenga La mejor funcionalidad O no dependería tanto Y serían por alguna otra tele O por gusto ¿Cuál les gusta más? Ya los agarré Comprometanse Yo te voy a decir Porque Si estuve revisando Entre LG Y Samsung Porque tiene Si yo fuera un super gamer Así clavadísimo Nada más Por el hecho De tener G-Sync Me iba por la LG Y hay que por ejemplo También no sé La Sony También tienen modos De juego automático O sea Cuando conectes tu PlayStation Va a detectar inmediatamente Que es una consola de videojuegos Y va a cambiar La configuración automáticamente A modo gamer Las pantallas Bueno La Q80 La que desencadenó Justo este tutorial También tiene Modo de juego automático Detectaba Detectaba que estaba conectado Por ejemplo El PlayStation 4 E inmediatamente cambiaba Al modo gamer Así que Hay este tipo de cosas La verdad es que está interesante Seguiremos comentando Y sobre todo Si ustedes quieren que hagamos Otro tipo de comentarios Con respecto a los televisores Algún tipo de guía de compra Que los pueda ayudar A su toma de decisiones No duden en escribirnos Y obviamente estaremos ahí Muy atentos Para poder ayudarlos A tomar La mejor decisión de compra